En el tercer roteo vamos a aumentar el número de préstamos, hoy aumentamos 10 mil préstamos más, significan 500 millones de pesos, es decir, son 42 mil 222 préstamos que se van a sortear, que significan 25 mil créditos verdes, 17 mil créditos especiales y 222 conmemorativos y a la fecha tenemos ya registrados 173 mil 807 personas para participar en el tercer sorteo.